Ven a la fiesta En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta Es el momento de cantar y de cantar Ven a la fiesta Hoy celebramos En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta a participar Nos hace falta tu calor Jesús te invita para celebrar su amor Atento tú estarás a responder por eso Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar Ven a la fiesta Hoy celebramos En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta para recordar Milagros que renacen hoy Milagros que renacen hoy Jesús hoy viene para con todos estar Y su vida y su cruce nuestra luz por eso Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos Hoy celebramos En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar El momento de rezar y de cantar